¿Qué onda racita? Nos encontramos aquí en San Jerónimo, Sonacahuaca, no el primero de octubre del 2022, en su fiesta a San Jerónimo, aquí en Tecama, a ver cómo se pone la panfronada, saluditos. ¿No me pueden quitar las cuernas? ¿Qué onda racita? ¿Qué onda racita? ¿Qué onda racita? Ya van a saltar los toros, vamos a ver qué tanto nos corretean, a ver si puedo correr. ¿Qué onda racita? 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Esta no está amarrado! ¡No está amarrado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí viene, ahí viene! Gracias por ver el video No se van para allá adentro amigos Acá llegan los turos amigos участgos de la bundan которые estructuras Cuando haces No eswer�innen 3, 1, 2 no 1, 2, 3 De 100 quítense, 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 quítense ahí está el otro ahí está el otro ahí está el otro échalo échalo súbete al hielo échanos para acá que se les echen los para acá él sí está bien ahí está muy bien no 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 mal no 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 mal mal ¡Vamos! 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 ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Toro! ¡Jajaja! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Jajaja! No se muevan, no se muevan ¡Toma! ¡Vamos! ¡Sáltale, cacahuate! ¡Ay, cascara, sáltale, güey! ¡Eh, Juan! ¡Sáltale, cabrón! ¡Sáltale, Juan! ¡Sáltale, cabrón! ¡Juan! ¡Cacahuate! ¡Cacahuate! ¡Por tu puta madre! ¡Sáltale, güey! ¡Déle, se ve que me va pas a ver! Este toro desde que salió amigos, está bravo, está bravo ese toro desde que salió. Hay que esperar a que vengan todos juntos. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!